Obviamente que duda cabe una gran cantidad de protestas, de tristeza, de indignación, rabia de parte de la ciudadanía, no solo en la isla de Manhattan, en Nueva York, sino en todo el mundo. Estamos viendo algunas imágenes de las personas agolpadas durante esa misma noche, no solamente por la curiosidad tras los ruidos de los disparos, sino que cuando comienza a correrse la voz entre los vecinos, quien la persona herida es ni más ni menos que John Lennon. Perdón que me detenga, sin declararme un fanático particular, nadie puede desconocer el peso cultural, histórico, artístico de este hombre. Líder pacifista que se convirtió en una piedra en el zapato tremendo para el Estado norteamericano, que fue espiado, hay un documental al respecto. Pero que era un hombre bello, lindo, generoso, uno de los primeros reivindicadores de las mujeres, de un mundo donde no existe Dios y que es necesario sacarlo, si es que eso nos va a traer más paz. La verdad que su canción, su himno, el tema Imagina, hasta el día de hoy, sigue siendo como el recetario máximo de todo lo que necesitamos como personas para que este sea un mundo mejor. Es un hombre bello, es un hombre evolucionado, un hombre con un largo recorrido artístico y humano y que finalmente, a no dudar que tras su pérdida, finalmente lo bajan, lo borran del mapa. Como él, a diferencia de las otras tres de Rocco, no anda rodeado de guardaespaldas, no se cree nada, camina por la calle y va a comprar el pan solo. ¿Era él una víctima, un blanco fácil para un psicópata, siendo que él no se protegía, puesto que no creía en aquello? Así fue, así fue, lamentablemente. No hay otra lectura para eso y lo vimos, una mente psicópata como Chapman. Pero, ¿quién era este personaje? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué quiso matar a John Lennon? ¿Tenía otras víctimas? No sabemos. Era fanático, ¿no? Era un fanático. Era un fanático que en el fondo quería llevarse no solamente un disco autografiado, sino que quería llevarse, al parecer, algo más. Terminó llevándose la vida del mismísimo Ex-Pieter. Entonces, a ver, esto es como el caso de Selena, ¿no? Sí, Selena. Cuando el fanatismo... Una cosa es que a ti te guste a alguien, su trabajo, lo que hace, seas fanático de esa persona. Y otra cosa es pasar el límite. Esto es como del amor al odio. Esto es como querer ser parte de su historia. O sea, la única manera que tengo que vincularme con esta estrella del rock es yo matarla y que su nombre esté asociado al mío. Exacto. Puede ser... Es una de las partes que... Y qué bueno el ejemplo que tú diste, Lama, de Selena. Porque Selena fue asesinada también por su fan. Exacto. Por una fan y pasó la historia a esa mujer y lo mismo que pasa con Chapman. Y lo estamos hablando el día de hoy. O sea, el tipo de ser una persona totalmente anónima asesina a esta persona, a este famoso, y pasa a la historia también cometiendo este gran, gran delito. A ver, vamos entendiendo... Vamos a indagar respecto a la personalidad, el perfil psicológico de Mark Chapman. 25 años tenía en aquel momento el asesino de John Lennon. Pero en este punto es necesario volver a entender y tener todas las fichas acá claramente en nuestra mente de cómo él llevó a cabo este asesinato. Vamos de nuevo a las balas porque hay una pregunta que te hacía Lama recién, que era si cualquier persona tiene acceso a este tipo de municiones y si cualquier... Las venden en todas partes. Pero con respecto a las balas que estamos viendo ahí, que tienen una capacidad a propósito, inhumana, de causar mucho más daño que el necesario. Yo de inmediato tengo una pregunta. Si es que este hombre vivía en Unululu, en Hawái, y tiene que bajar a Nueva York, y ya con suerte, obviamente, puede transportar a través de un vehículo aéreo su pistola. Las balas también andaba trayéndolas consigo, las consiguió en la ciudad. ¿Cómo hizo eso y cómo una persona con semejante perfil, si es que existía una ficha médica, puede tener acceso a portar armas de este calibre? Él era guardia de seguridad. No tenía problemas para comprar munición porque tenía el registro. Para ser guardia de seguridad hay que pasar varias pruebas psicológicas, etc. Él no pudo comprar munición en Nueva York por un hecho muy simple. ¿Por qué? Porque él no vivía en Nueva York. No tenía residencia en Nueva York. Y esos son los limitantes que tienen las leyes en Estados Unidos. Si tú no eres residente del estado donde tú quieres comprar, no puedes comprar ni arma ni munición. ¿Qué tuvo que hacer él? Viajar hasta el estado de Georgia, donde él es originario, y ahí sí pudo comprar. Hizo este viaje por tierra y después vuelve por tierra hasta Nueva York. ¿Pero tú sabes por qué no pudo comprar balas en Nueva York? Porque su primer objetivo no era John Lennon. Había otra persona. ¿Qué? ¿No tenía idea? Tenía un listado, después el FBI se dio cuenta, que tenía un listado de políticos y de otras personas famosas que él necesitaba asesinar. Carlos, pero a ver, eso psicológicamente y bajo tu experiencia, ¿qué te habla? ¿qué te dice? Porque yo estaba revisando algunas declaraciones y él en el 2020 pidió nuevamente la libertad condicional. Ahora sí, en abogado, hace muy poquito, cada dos años la pide justamente ahí en Estados Unidos. Y él dice, el último dice, lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón, parte de sus declaraciones. Eso te habla una persona que, como decía Salfata hace un rato, ¿necesita ser parte de la historia de algo? ¿Quiere llamar la atención por algo más que una obsesión personal y enfocada en John Lennon? O sea, si no era John Lennon, habría sido cualquier otra persona, ¿él tenía esa sed, esa necesidad de matar? Según las primeras pericias psiquiátricas que se tomó por parte de la defensa de Chapman, él escuchaba voces, según lo que él decía, por supuesto. Sí, hazlo, hazlo, le decía. Exacto. Y además, él presentaba este listado de personajes políticos, músicos, que él necesitaba eliminar para poder ir limpiando este planeta, según él, por supuesto. Pero se pudo comprobar al poco tiempo de su detención y él confiesa y él se declara culpable y se comprueba que no tiene absolutamente ningún problema psiquiátrico, como él lo decía en primera instancia. Carlos, me llama la atención también, y analizando un poco el perfil de este personaje que en aquel entonces tenía tan solo 25 años, que tenía también una historia familiar bastante compleja, problemas con su padre, en fin. Pero acá estamos frente a un caso de un sujeto que comete un crimen, confiesa, y hasta el día de hoy se mantiene muy tranquilo. De hecho, es capaz de pedir perdón, como tú dices, Mengele. A diferencia de otros casos en donde los sujetos que matan a otras personas se terminan quitando la vida. ¿Por qué Chapman no lo hace? ¿Por qué él sigue con vida y hoy día sigue tan tranquilo, incluso pidiendo su libertad condicional? Porque él debe valorar muchísimo su vida para eliminarse. ¿Es como un narcisista? ¿Lo podrías definir así? Sí, claro. No puede presenciar su obra si se mata. Así es. Él tiene que seguir la vida normal para presenciar todo lo que él logró haciendo este homicidio. Imagínate, él comete este homicidio en diciembre del año 1980 y todos los años que han transcurrido, estamos en el año 2020, y él sigue viendo la obra que él cometió. Él sigue viendo el desarrollo de su trabajo. Es parte de la historia, finalmente. Así es. Mira, atención, estamos viendo a Mark Chapman, 25 años tenía este hombre, y hace poco pidió una vez más, como casi todos los años, que se le dé algún tipo de libertad condicional. Sin embargo, ya no dudar que eso fue rechazado. De que lo logró, lo logró. Todo el mundo conoce su nombre, y obviamente lo ubican por una sola cosa, por ser el asesino John Lennon. ¿Qué dijo al respecto esto en el año 2018, un par de años atrás, cuando se le vuelve a consultar respecto a las instancias, las necesidades de haber llevado a cabo estos tiros en Manhattan? Atención, dice así. Cargué esas balas para asegurarme de que estaría muerto. Lo que decía Carlos, estas balas especiales. Matarlo era su objetivo. Fue inmediatamente después, dice él, del crimen que me preocupé de que él no sufriera. Son palabras de Mark Chapman, asesino John Lennon, Comisión Revisora de Libertad Condicional, hace un par de años atrás. Pero perdón, pero no sufriera, lo hubiese ejecutado mejor. Porque esos cinco minutos de viaje en el carro policial al hospital Roosevelt, creo que era el nombre. Roosevelt, sí. Claro, perdóname, debe ser un infierno, porque te estáis desangrando. O sea, perdóname, sufrí mucho más de lo que hubiese sufrido con cualquier otro tipo de munición. Bueno, el llamativo, en el fondo, cómo funciona esa cabeza, pensando que después de que lo destrozó, le voló la... ¿Cómo se llamaba la...? Arteria subclavia. Muchas gracias. Considera que le dio un descanso, que lo que le hizo fue para que él no sintiera ningún tipo de dolor. Es bastante llamativo, en el fondo, cómo funciona la mente de un criminal o de un psicópata, como se podría llamar en este caso. Sí, es tremendo lo que él hizo. Esto, obviamente, no me cuadra con las circunstancias. A lo mejor él pensó que si le disparo al costado izquierdo, le voy a dar al corazón. Nunca pensó, yo creo, en cortar la arteria y generar su muerte de todas maneras. Eso no iba a cambiar la historia. Pero sí me llama la atención por qué no le disparó la cabeza. A lo mejor él no quería generar ese daño. No sé, realmente, esa mente criminal que estamos observando el día de hoy y con esa frialdad. Yo lo hice para que no sufriera y usé esa munición para que no sufriera. Es como que estuviera hablando de un animal, no sé, es bastante extraño. Carlos, el hacerlo con público alrededor... Bueno, yo como no había avanzado un poco, ¿cierto? Estaba de espalda. Pero había mucha gente en esa circunstancia. No así en la tarde cuando le pide al autógrafo que no había tanta gente alrededor. También habla de una personalidad específica. Necesito tener que el mundo entero sepa lo que estoy haciendo, pero también tener una especie de público en vivo. Y me siento, como contaba Salfate, después en la serie y me pongo a leer este libro que parece que algo me detonó al de la cabeza. De Catcher in the Right, claro, de Salinger. Exacto. De hecho, él iba a asesinar a Lennon. No olvidemos que lo iba a asesinar en la mañana o cuando él le firma el autógrafo. Y por esa gran actitud que tuvo Lennon, se salvó en ese momento, básicamente. Pero igual él cometió el asesinato ese día. De hecho, en el hotel, cuando van a allanar el hotel donde se quedaba Chapman, encontraron muchas imágenes de Lennon y de otros personajes, fotografías y de otras personas. Y obviamente encontraron también el disco autografiado. Entonces, ese sujeto, tal como ustedes lo comentaron muy bien antes, después de cometer este brutal asesinato, primero no le presta auxilio a la víctima. Y segundo, se sienta en la acera, como que nada hubiera pasado, y se pone a leer un libro. Una pregunta, Carlos, ¿la noche tiene alguna incidencia en el mundo del crimen? Mira lo que te estoy preguntando. Claro, de buena a primera, la lógica sería, está todo más oscuro, por lo tanto, si quiero cometer una fechoría es más fácil. Claro. Pero me da la impresión que en la noche algo pasa en el cerebro humano y es más permisivo, se activan otros instintos, y para mí es más fácil hacer algo indebido en la noche que en el día, por ejemplo. Sí, en algunos casos la luminosidad existente puede cambiar esto y puede generar este click a estas personas. En el caso de Chapman, lo que siempre llamó la atención es que él tenía todas las vías para escapar. A menos de una cuadra, caminando un par de 100 o 200 metros desde donde se genera el homicidio de John Lennon, hay dos entradas del metro para tomar la estación de metro. A 200 metros, cruzando la calle, está el Central Park, y entra ahí y nunca más nadie lo vio. Es una calle chiquitita, que es como un tercio de la Alamea. Es una vía, de hecho tiene una sola dirección. Eso es lo que llama la atención, porque finalmente Chapman se sienta en la cuneta a esperar que lo detengan. Exacto, y llega la policía y dice, yo fui. Exacto, y posterior a eso lo llevan, entiendo que a un centro psiquiátrico para hacerle una evaluación mental, porque su defensa reclamaba que él tenía problemas de demencia, querían reclamar la inimputabilidad de este sujeto, pero finalmente está 30 días en este centro asistencial. ¿En qué consisten esos peritajes psicológicos, Carlos? ¿Cómo se puede determinar si efectivamente una persona actuó perdiendo el juicio realidad o es una persona de mente fría que tenía todo calculado y estaba absolutamente consciente de lo que está haciendo? Porque a ojos de uno, como un ser humano común y corriente no perteneciente al área científica, uno dice, están todos locos, o sea, para cometer ese crimen, ¿qué duda cabe que algún problema mental tiene? Pero sin embargo, después los médicos dijeron que no, que era imputable. ¿Cómo se hacen esos peritajes? ¿En qué consisten? Sí, por eso primero lo trasladan y lo aíslan en este hospital, lo sacan de su ambiente para ir conociéndolo y evaluándolo en todo minuto, eso es lo más importante, sacarlo de su medio ambiente y en un medio ambiente totalmente neutro, realizar esta evaluación. Recordemos que estamos hablando del año 1980, obviamente la ciencia y la psiquiatría han evolucionado desde esa fecha hasta ahora, pero con estos antecedentes los médicos lo tienen a su disposición para hacer las evaluaciones todas las veces que ellos quieran y ver su comportamiento dentro de los hospitales. No olvidemos que los hospitales psiquiátricos cuentan con cámaras de circuito cerrado de televisión para ver el comportamiento de esta persona solo en su habitación, si conversa solo en la noche, se levanta u otras cosas que pueden ser muy burdas que lo comentemos, pero lo que todos creemos es que podría ser un loco solo. Él nunca cometió esto, los médicos trataron de generar esta inimputabilidad, pero nunca se logró. A ver, ¿existe? Mira, esta pregunta que te quiero hacer es algo que nunca lo había hecho y es si existe una combinación de locura y de convicción, como cualquier persona normal, al hacer un acto. Parte del interrogatorio que le hacen a Chapman, él dice, mira, entre algunas cosas lo maté porque además de esta voz que escuchaba en mi cerebro, era parte de lo que me ordenaba el protagonista de esta novela, The Catcher in the Ride, de Jerome David Salinger, que por lo menos es una novela preciosa, el hermano no tiene ningún vínculo agresivo, satánico ni nada. Y luego él dice, el resto de mí debe ser el diablo. Existe que yo sí escucho voces en mi cabeza que me comentan y que me empujan a cometer delitos y que sin embargo yo soy consciente de mi tacto y por lo tanto se me puede condenar. O sea, puede haber una y otra que tenga algo malo en la cabeza, pero soy declarado culpable porque sé lo que estoy haciendo. Sí, claro. De hecho, eso puede ser, a ver, para hacerlo más simple, existe una línea entre el bien y el mal. Ajá. Y todos sabemos cuándo hacemos una cosa buena y todos sabemos cuándo hacemos una cosa mala. En algunas personas, esa línea puede ser un poco más delgada o un poco más tenue. Y ahí es donde la gente empieza a cometer estos crímenes y se va traspasando de una línea a otra sin saber realmente dónde está esta desestabilización. Para ellos puede ser normal, obviamente para nosotros sabemos que es una situación que no es normal. Carlos, estamos revisando este caso y a mí me llama la atención porque uno acá en Chile como que en la justicia poco y nada cree. Lo hemos visto en todos estos casos que revisamos todos los martes contigo. En este caso, ¿la justicia de Estados Unidos actuó en base a lo que sucedió? ¿Con todos los casos es igual o tiene algún punto importante el hecho de que sea John Lennon? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en la última ocasión, de hecho este año, que le niegan la libertad bajo fianza, el tribunal lo que dice es su acto violentó y generó una devastación no solo a la familia y los ex miembros de la banda, sino que también al mundo entero. ¿Juega a favor efectivamente para la condena que sea John Lennon en Estados Unidos? Lo que pasa es que legalmente la pena por matar a una persona es una y eso es todo. Lo que pasa es que aquí el juez tiene el poder de interpretar también el daño que pudo haber generado ese acto violento hacia la sociedad. Los jueces siempre tienen que interpretar cuál fue el daño que ese acto, un robo, un homicidio, como en este caso, afecta a la sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros y el juez en este caso interpreta que este delito es un delito no solamente para la familia, que son las principales víctimas, por supuesto, pero también para la sociedad, porque la sociedad pierde un activista fundamental en ese momento a nivel mundial. Recordemos que los Beatles es, hasta el día de hoy, la banda más icónica a nivel mundial y fue asesinado por esta persona. Entonces, el juez considera todo eso y es parte, por supuesto, del criterio que tiene que utilizar un juez y él lo explica muy bien en su sentencia.